¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes señores Estamos ahorita jugando un maravilloso juego, un juego difícil, un juego épico, un juego clásico No hombre, esta saga... No, 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 que Diablo 3, que Liga de Campeones, que MOBAs, que 4K, lo que sea, no tiene comparación Estamos jugando Winter Balls de la página original ¡Uta! Diversión al formayo, miren, conejito, nieve, una música que me fascina Realmente estoy buscando la forma de descargar la música para mi teléfono y reproducirla mientras voy caminando Ok, vamos a jugar Campanita A los primeros niveles siempre trato de llevar todas las campanitas sin excepción para que me den más puntos Este... Se trata, se intenta, miren, ok, una Siempre trata de agarrar esos pájaros, esos pájaros, agárralos, agárralos Te dan mucho nivel Este... Y así puedes seguir aumentando Como ves la dificultad, va en aumento de esta cosa Impresionante No No hay diversión al formayo Digo, no hay diversión comparada con lo... Aguanta El pájaro, el pájaro, el pájaro Eso Comparada con este muchachote ¿Qué, qué, qué? No, 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 nada A Mario Bros. se le queda corto ¡No! ¡No! ¡Ah! Épico 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 Eso Inténtale Inténtale ¡No! ¡No! Frecase Pero no hay problema Si podemos seguir intentando Excelente, mira, nuevo Five Score Ok, comencemos Vamos a empezar ahora Mira, los gráficos son excelentes El conejito parece que resalta realmente Los copos de nieve que están cayendo Las estrellas generadas El sonido de la campana Las campanitas que se mueven ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡El pájaro! Este... No, no Juego impresionante Difícil, difícil Muy difícil Entonces, se lo recomiendo mucho La ventaja que esta cosa es Está maravillosa Sinceramente no sé por qué No sé por qué Y no lo entiendo No entiendo por qué es gratis Lo puede... ¡No! Ok, a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llegar lejos No entiendo cómo esta maravillosa cosa Puede ser gratis Mínimo que te cobraran, no sé Algo Este... No sé por qué no encuentras En Xbox Playstation 4 Este... En Steam No sé No sé por qué esas plataformas No han agarrado a este juego Ay, Dios mío O sea, por qué un maldito pájaro Que nada más pasaba a tubos Tipo Mario Bros Tiene tanto éxito Y esto no Digo El pájaro no nada más consistía en eso Era frustrante Porque no podías avanzar Más de dos tubos O tres Y ya te caías Digo, ya chocabas O lo que sea Y este Este que tiene una Música maravillosa O sea Justamente ahorita que estamos en diciembre Este Que se acercan las quito decembrinas No hombre Perfecto para estar jugando con la familia Que el 24 de diciembre Nochebuena Lo que sea ¿Qué más que jugar esto en la noche? Mientras Cenas tamales O lo que sea O incluso Ya después Cuando llegan Los reyes magos No, los reyes magos Hoy no me hace esa cosa No Ya cuando llega Santa Claus Oye mamá ¿Qué me trajo? No sé Pero podemos jugar original Ah, la chingada Lo que me trajo Santa Claus Yo quiero jugar este Winter Wolf Eh, 58 mil Ahí Es importante Agarrar los pájaros Sin albur A menos de que seas una Frosty Entonces pues Tendrías que agarrarlos Y eso sería importante Lo que sea Bueno gente Esto era todo lo que les quería enseñar Este es un juegazo Un juegazo Que te puedes entretener Horas Horas de diversión Hermanas Hermanos Padres Madres Tíos Tías Primo Lo que sea Se pueden juntar a la calidez De una pantalla A estar viendo Este maravilloso juego Una familias Una familias Que tienes interacción No, no, no Que tu hijo Está Este Casi a punto De meterse A las drogas O de jugar Liga de campeones De nombre Y tal Esa adicción Con esto Que puedes vigilar Y que ¿A quién hace daño? No hay violencia No hay sangre No matas a nadie No te drogas Para apuntar Bien Una pistola De francotirador Nada de Nada de Descuartizados O que De vocaciones Que tipo Diablo Nada 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 Se mantiene esto Y lo mejor De todo Te retas Este Vas Sobre tu propio Record No, no, no Una y otra vez Puedes estar Pensando Dios mío Voy a llegar Más lejos Día con día Cuando acaba No sé Espero acabarlo Algún día Y quizá Haga varios Capítulos De esa cosa Agarra el pájaro Puedo hacer Varios capítulos De este Winterbell Y te aseguro Que No, no, no Voy a llegar Lejos Este es el capítulo Uno Así que esperen El capítulo Dos Y el capítulo Tres Y así Sucesivamente Ya después Incluso Que supongamos Si les aburre La musiquita Esta No hombre Para la próxima Les voy a hacer Una canción Más chévere Chévere ¿Quién dice chévere En estos tiempos? Pero bueno Más chévere Para que se divierte Miren Las campanitas Se van reduciendo Se van reduciendo Se van reduciendo Hombre Voy a llegar lejos ¡Oh! ¡Ah, no! ¡No! Pero bueno GG, gente Buenas noches Super en eso ¡Ja, ja, ja! ¡No! Dije que no Ya, quiero salir ¿Cómo me salgo Esta de grabar Esta cosa?